Con representaciones de la Madre Monte, el Indio de Agua, la Madre de Agua y otros, se realizaron las puestas en escena con las cuales estudiantes ilustraron a compañeros y asistentes acerca de los mitos y leyendas de este departamento. Apoyando a la Fundación Franciscana con los mitos y leyendas para que nuestros estudiantes continúen ese legado, que no olviden lo que se hizo en la cultura pasada, sigan animando y conozcan qué son los mitos, por qué de esos mitos, para que no les tengan miedo, están los valores y los antivalores de cada uno de los mitos. Pese a la globalización que en algunos aspectos tiende a generar desaparición de manifestaciones culturales, el trabajo que se viene realizando está garantizando que los mitos y leyendas del Chocó perduren. Pero aquí ya no estamos nosotros familiarizando con ellos, estamos trabajando fuertemente desde las instituciones, un proyecto transversal con todas las áreas, para que llevemos adelante estas cosas que son de nuestra cultura, que valoremos lo que es nuestro. Los estudiantes y docentes hablaron acerca de cada una de las representaciones que hicieron durante el festival. El judío errante es un judío que le negó agua a Jesucristo y quedó maldito por toda su andancia en la tierra. Es un indio que vive en el agua y que protege a los peces de los pescadores, para que no haya extinción de ellos, no se vayan desapareciendo, entonces los protege. El mito de la Madre Monte consiste en la madre naturaleza que cuida el ambiente. Como ustedes saben, hoy en día el ambiente lo están destruyendo mucho. ¿Qué hace ella? Ella cuida el ambiente para que la minería se lleve a los mineros que están contaminando el medio ambiente. A los que están talando, deforestando, también se los lleva. A los que están derramando petróleo, también se los lleva. Porque ella es la cuidadora del medio ambiente y que procura dejarle a nuestras generaciones un ambiente limpio y sano. Como docentes, ¿cómo se sienten ustedes al observar y sentir esa recepción tan positiva de parte de los alumnos frente a lo que ustedes están tratando permanezca y perdure en el tiempo? Para nosotros es un orgullo porque vemos que los estudiantes se han empoderado de esta actividad de mitos y leyendas. Y cada día se está fortaleciendo más. El rescate y conservación de la cultura es un aspecto frente al cual todas las instituciones educativas están llamadas a trabajar. Este ya es el cuarto festival organizado por el Colegio Claret, al cual ya se han ido vinculando otras instituciones de la ciudad. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.